Hola amigos de todos Ninterleaker, ser bienvenidos un día más a Ninterleaks Hoy os voy a enseñar donde está escondida la forma de un own interrogación La cual es una forma que está escondida en un lugar muy peculiar Y que seguramente a muchos os vaya a sorprender porque no lo habéis visto por mucho que habéis pasado por ahí Sin más como siempre gente, recordad dejar un like caso, suscribiros si no lo estáis Activad la campanita para estar el día de todo en nuestro video de juegos Y sin más vamos a comenzar Bueno pues para empezar tenemos que estar en la Villa Jubileo, vale Hay un requisito que hay que cumplir para que aparezca este Pokémon Y uno de estos es simplemente el tener lo siguiente y es la Unoundex, vale La Unoundex se desbloquea una vez que hayáis completado la zona del pantano calamidoso Creo que era calamidoso Ahora os lo enseñan, el pantano este era, vale El pantano, el pantanal carmesí, no sé por qué es calamidoso Y una vez que tengáis esto, no, que tenéis que hacer eso Completarlo de las rufianes estas que se llevan la piedra Os vais aquí atrás y bueno aquí ya no está porque ya lo he capturado Pero aquí habrá un own, nos estaréis enseñando ahora mismo una foto de que he sacado yo Y bueno cuando lo veáis lo único que tenéis que hacer es coger, sacar la bol y pum, para adentro Y ya estaría, esta es la manera, es bastante simple como lo veis De obtener el primer Unound, que es el Unoundexclamación como estáis viendo Y bueno, poquito más, esto ha sido todo gente Recordad dejar un like, suscribiros si no estáis Si no estáis, si no estáis, si no estáis, si no estáis Si no estáis, si no estáis, si no estáis, si no estáis Recordad que nos podéis ayudar uniendoos como miembros Además entráis en el sorteo de una copia, ¿no? En una copia de un Legend Arceus También compartir el vídeo por redes, como otros amigos para que descubran este truquillo Recordad también dejarnos vuestras impresiones sobre estos vídeos en los comentarios Tenéis muchos trucos más en nuestra lista de reproducción Como, pues yo que sé, conseguir aguiar a dos voladores Y nada, yo me despido, os mando un fuerte abrazo Y nos vemos en la próxima, chao chao Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye bro, ya que estás, ¿no? Pues te, me dejas ahí tu like, tu comentario Y suscríbete, güey, suscríbete ya ¿Quieres que es el Nintendo Liger?